Buenos días. La delegación del Gobierno quiere elevar su más enérgica protesta por la difusión, a través de medios de comunicación de las FARC, de un artículo contra la congresista Clara Rojas. Este escrito viola su dignidad como persona y como mujer. Es una muestra de desprecio a una víctima que sufrió durante varios años el secuestro a manos de las FARC y, por tanto, exige de este grupo claridad sobre su sinceridad al acordar principios de reconocimiento y responsabilidad frente a las víctimas. Es todavía más inexplicable lo ocurrido si se considera que Clara Rojas, pese a su inmenso sufrimiento, ha manifestado su fuerte apoyo al proceso de paz. La desafortunada publicación tampoco ha tenido en cuenta los derechos del niño. En el artículo también se ataca a Ingrid Betancourt, igualmente víctima de un largo secuestro. A esto se suma la publicación de un documento suscrito por un miembro de la delegación de las FARC en La Habana, en el cual, con una muestra superlativa de crueldad, se llega a denigrar del general Mendieta, llegando incluso al extremo de la burla. Las FARC deben aclarar estas manifestaciones, que a nuestro juicio son incompatibles con un deseo expresado en los acuerdos de reconocer a las víctimas y asumir las responsabilidades consecuentes. Además, genera preocupación que ocurran estos ataques personales en momentos en que los organizadores de los encuentros con las víctimas deben regirse por un principio de equilibrio en la composición de las delegaciones de víctimas. Es como si se quisiera evitar aquí en La Habana su presencia. Estas manifestaciones, además de denigrantes, constituyen una presión inaceptable sobre los organizadores. Esperamos que las FARC se pronuncien sobre estos desafortunados muchos hechos. Muchas gracias.